y sacar la pelota por ese sector Michael Murillo acá está Pulisic, el hombro del Chelsea sigue presionando, Murillo termina sacando esa pelota ya se metía en posición ilícita, vamos con Arriola Arriola deja para Pulisic Christian Pulisic en cara y le pega Pulisic va a preparar para pegarle directo, con servicio, directo Christian Pulisic le va a pegar Más cerca a Qatar Mira, primero, si no era penar se va para el hombre de Houston otra vez Carrasquilla falta, sí señor Mira, un error primero de Zach Steffen que cuando sale ahí, choca ahí Christian Pulisic va a buscar la bola Christian Pulisic llega o no llega puede llegar, saca al centro, Pulisic que hace se queda primero frenando con la pelota en corto, le volvieron a pegar al número 10 de la selección de Estados Unidos al referee, porque le da la ventaja al equipo de Estados Unidos no para la pelota acá le deja la ventaja acá viene el cruz mira el movimiento de Arriola va a tocar con Christian Pulisic que hace Pulisic, Pulisic le puede pegar Ferreira, goloso, goloso, goloso Estados Unidos Luka con Pulisic, topo del área ya se metió sigue Christian otra vez no, que me parece coincidiendo con Marcelo una jugada colectiva muy interesante tres goles antes de 25 de 25 minutos Anthony Robinson estaba saliendo Pulisic un hombre de Legarens saca el centro primer palo atención atención con la contra si se viene la velocidad estadounidense cuidado con la contra y lo gana Estados Unidos largo pelotazo Anthony Robinson Anthony Robinson sigue con ella Robinson sale mejor si Robinson llega a tocar de primera Ferreira ya estaba listo para rematar es muy superior a lo que dejó en los 84 minutos que jugó en el Azteca goles de Estados Unidos en la media luna el tope del área viene el centro buscaba Walker Zimmerman entre otros también pelea Miles Robinson se mete el problema Panamá saque la pelota por favor cuidado Pulisic prepara le va a pegar por lo menos vea una intención de jugar la pelota de Godoy eliminatoria para Estados Unidos y la celebración a lo Marcelo Balboa es tu equipo ahora es Chelsea 2 FC Dallas 2 cuidado cuidado Alinora háblame si se tiene que meter el cuarto árbitro interviene que vino de primera señores por ahí señores por ahí estaba Alberto Quintero Pulisic que vino con el toque ya apareció Gio el Gio de la gente que tiró un callito que vino por a su capitán y aquí está Pulisic por el otro lado Robinson levanta la cabeza capitán tirale la pelota Robinson prefiere tocar en corto y por aquí está el jugador Jesús Ferreira debe ser peligroso allá está recuperando bien el balón está el capitán Pulisic que vino Estados Unidos que vino con el toque que pelota metió viene por el quinto la va a levantar o no el balón que vino por el costado y el toque que vino más atrás el balón que vino elevado en el cabecín sigue jugando así Elena Costa ya vino con el toque ya está Pulisic que vio a su compañero Antonio Robinson que sacó un pelotazo elevado violencia sintió gracias a AT&T rápida, confiable y segura canea el código que ves en pantalla y dinos de Canadá ya eso dice algo de la liga aquí está por ese golazo gol mira mira esta pelota calabaja poquito de suerte también pero ese ¿sabes qué Marcelo? ese poquito de suerte porque el primer control no es exacto como lo quiere hacer lo endereza con este segundo y le termina saliendo un túnel espectacular yo creo que acabamos de ver el mejor gol con la selección de Estados Unidos y estamos viendo también su primer hat-trick con la selección de Estados Unidos seguramente usted arrué este gol ¿sabe lo que me recuerda? gol gol